En el programa para ingenieros hay otra vacante. Unos remaches planos reducirían la fricción del viento. Mary, una persona con mente de ingeniero debe ser ingeniero. No puede ser una computadora el resto de tu vida. Señor Zelinsky, soy una mujer negra. No voy a considerarlo imposible. Y yo soy un judío polaco cuyos padres murieron en un campo de concentración. Ahora estoy parado bajo una nave espacial que llevará a un astronauta a las estrellas. Creo que podría decirse que nosotros vivimos lo imposible. Déjame preguntarte, si fueras un hombre blanco, ¿en serio te gustaría ser ingeniero? No tendría que desearlo porque sin duda ya lo sería. Ay, no es cierto. Debe estar perdida. La NASA no acepta mujeres en el programa de capacitación de ingenieros. Esa vacante está disponible para cualquier aspirante calificado. Bueno, pero tú no tienes la educación que hace falta. Tengo un título universitario en matemáticas y ciencias físicas, igual que la mayoría de los ingenieros. Pero ahora es requisito cursar extensiones avanzadas en la Universidad de Virginia. Está en el manual del empleado, en un anexo. Por si no lo leíste. Cada que hay una oportunidad para avanzar, mueve la línea de meta. Yo solo sigo las reglas de aquí y espero que las personas que trabajan para mí también las sigan. Y no se van a hacer excepciones con nadie. ¿Por qué mejor no agradecen tener trabajo? Jamás van a permitir que una mujer de color tome clases en una escuela de blancos. Sí, más o menos. Eso es lo único, ¿qué dirás? Pues no pasaré todo el día escuchándote quejarte de cómo son las cosas. Estamos jugando. Ve a juicio, lucha por lo que quieres, ya no hables de eso. Señor Zelensky, ya tengo fecha en la corte. Mary Jackson, petición para asistir a cursos en la secundaria Hampton. Buenos días, señoría. La secundaria Hampton es una escuela de blancos, señora Jackson. Sí, señoría, estoy consciente de eso. Virginia, sigue siendo un estado segregado. No importa lo que diga el gobierno federal, no importa lo que diga la Suprema Corte. La ley es la ley. Señoría, si me permite, mi caso presenta circunstancias especiales. ¿Qué justifica que una mujer de color vaya a una escuela de blancos? ¿Puedo acercarme, señor? Señoría, usted debería entender la importancia de ser el primero. No entiendo, señora Jackson. Usted fue el primero de su familia en servir en las Fuerzas Armadas, en la Marina, el primero en ir a la universidad. George Mason, y el primer juez estatal recomisionado por tres gobernadores consecutivos. Veo que hizo su tarea, señora. Sí, señor. Señor, ¿y cuál es su punto? El punto es, señoría, que ninguna mujer negra en el estado de Virginia ha ido a una escuela de blancos. No se ha visto. Sí, nunca. Y antes de que Alan Shepard subiera un cohete, ningún norteamericano había tocado el espacio. Y ahora será recordado por siempre como el hombre de la Marina de New Hampshire, el primero en tocar las estrellas. Y yo, señor, yo planeo ser ingeniera en la NASA, pero no puedo hacerlo si no tomo clases en esa escuela de blancos. Señorías, yo nunca cambiaré mi color. Así que mi única opción es ser la primera. Y no lo lograré sin usted. Señoría, de todos los casos que atenderá hoy, dígame cuál importará en unos cien años. ¿Cuál hará que usted sea el primero? Solo a las clases nocturnas, señora Jadson. ¡Sí! 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 Vas a ser una gran ingeniero. ¿En serio lo crees? Sí. Y que nadie se atreva a interponerse en los grandes sueños de Mary Jackson. Me incluyo en eso, ¿eh? La relación entre longitudes de onda. ¿Sí? Soy Mary Jackson. Estoy inscrita. Pero el plan de estudios no está diseñado para enseñar a una mujer. Imagino que es lo mismo que enseñarle a un hombre. No veo sección de gente de color. ¿Puedo tomar cualquier asiento? Gracias. Ok. Plank Einstein. Mary Jackson se convirtió en la primera mujer afroamericana ingeniera de la NASA y del país. En 1979 fue nombrada coordinadora del programa de mujeres de Langley, donde luchó para impulsar a las mujeres de todas las razas. Gracias. Gracias por ver el video.